Torneo de básquetbol, un invita a ver, la universidad invita en verano, ayer se disputaron semifinales de la categoría infantil, en una de ellas, cosa rara, no se presentó Mesa Steam de Alberto Mesa y pierde por default ante las bengalas del Sein, que nada tienen la culpa, así que, ¿qué pasaría con Alberto Mesa si está protestando, si no llegó a tiempo de Rosarito? No sabemos, el caso que no se presentó ayer en la cancha número 4 de la unidad deportiva universitaria Rubén Castro. Jorge, quienes sí se presentaron fueron Pitbulls y Tecos Mexicali, con victoria para los caninos que dirige Gila Ocampo, al son de 33 por 21 sobre los emplumados de Francisco El Teco de la Torre, 33-21 en un partido que llegó a estar, con diferencia de solo dos puntos, 19-17, y llegó a estar nivelado, pero cerró con todo el cuadro de Pitbull y se lleva la victoria de la mano de Alexis Núñez, quien sumó 13 puntos, Andrés Salcedo anotó 6 por los caninos, Mientras que, por los tecolotes, por los tecos, David Ramos con 5 unidades, Miguel Sandoval aportó un total de 6 puntos, así que, la gran final de la categoría infantil, si no sucede otra cosa, salva el equipo de Pitbull contra el Sein. Desde las 6 de la tarde, Mesas Team contra Pitbull en cadetes, a las 7, Sein contra Leones Blancos en pasarela, a las 8, Mexicali Heat contra Chureas en abierta femenil, y a las 9, la Reforma contra Gladiadores en segunda fuerza, y en la cancha número 3, a partir de las 6 de la tarde, Crea contra Panteras en cadetes, a las 7, Mesas contra Salva en pasarela, a las 8, Honeywell contra Climbes en segunda fuerza, y en esta misma categoría, a las 9 de la noche, Gorrones contra Mesas Team. La actividad para este día en el torneo de básquetbol, un invito a ver.